Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Martín Valentín. Soy egiptólogo y director de la Misión Arqueológica Española en Asasif, en el proyecto Visida Mejotejui. Y tengo esta cita hoy con ustedes, en 20 minutos, para contestar a todas las preguntas que se me han planteado en relación con el proyecto y algunas otras cuestiones. Así que, gracias por estar con nosotros y vamos a ver si respondemos todas sus cuestiones. Cuatro columnas con cuatro grupos de inscripciones que recogen los nombres de ambos reyes, como reyes del Alto y de Bajo Egipto, en un momento cronológico concreto, que es precisamente lo que hace la prueba plena de que la corregencia estuvo vigente. Por supuesto. A mí me encanta absolutamente escuchar música de todos los tipos mientras trabajo. Y esa es una de mis distracciones favoritas cuando no me dedico a la egiptología. Indiana Jones es un producto de Hollywood. Más información acerca de cinco años, en el periodo de 3.000 de la historia de Egipto que conocemos, que están prácticamente vacíos. Hay tanto por descubrir que yo creo que cualquiera me valdría. Yo creo que a los investigadores les vale cualquiera que puedan descubrir. Es concebir que realmente, probablemente, el tiempo sea una ficción en la cual nos desenvolvemos los mortales, pero que cuando uno llega a la pieza que tocó otra mano humana hace 3.000 años, el tiempo se ha suspendido y no existe. Entonces, esa sensación, que es una sensación de vértigo, de profundidad o de conexión con el infinito, con la eternidad, es lo mejor de mi trabajo. Sin discusión, los 10 mandamientos de Césil B. de Mil, pero eso es por mi circunstancia cronológica. Es una película que abrió mi mente cuando yo era niño a Egipto y sigue siendo muy significativa. Descubrir cuáles fueron los fundamentos reales para que se pasase del politeísmo al monoteísmo en Egipto. Absolutamente. El gran público, la calle, existe una demanda social creciente, y sobre todo en España, mucho, porque Egipto es muy atractivo. Pero sin duda, para mí, es los extraterrestres y las pirámides. Que eran hombres como nosotros. Un manuscrito de una mujer maravillosa que se llamaba Dorothy Eden, Om Seti, para los expertos, que fue una mujer que vivió y dio su vida por Egipto, y tenemos en casa un manuscrito suyo que guardo con mucho cariño. Que volvía a casa. La sociedad actual tendría que tomar mucho de la sociedad egipcia antigua, porque ellos estaban muy en conexión con la naturaleza y el orden natural. Hoy nos hemos olvidado de todo eso y lo llevamos mal. Carentes. Son pocos. Es decir, estamos dotados, gracias a Dios, pero no con lo suficiente. Y mucho menos para el gran proyecto que tenemos entre manos. En este caso, sí, porque yo tengo la suerte de que mi esposa, mi esposa y yo trabajamos juntos en el proyecto. Entonces, tengo esa fortuna. Pero, en general, la arqueología, sobre todo fuera del ámbito donde uno vive, requiere sacrificios familiares. Existe la inmortalidad. Seguirán encontrando muchos restos en Egipto y seguirán encontrando muchas claves, porque en el año 3000 estaremos en capacidad de haber descubierto menos de la mitad de lo que Egipto todavía guarda en sus entrañas. Absolutamente nada. Hemos estado trabajando antes de la revolución, durante la revolución y después de la revolución. Y hasta este momento hemos de decir que donde estamos nosotros no ha habido ningún problema y nos han tratado con mucho respeto y dándonos mucho apoyo.